Mi nombre es Luis Pidal, trabajo en Night Transportation por ocho años. Desde que entré a trabajar en esta compañía me sentí a gusto porque puedo cumplir mis expectativas laborales y financieras. Me siento con tranquilidad para trabajar, me siento contento, tengo una buena relación con los dispatchers, con los gerentes en sí, con todos los empleados. Pero en general todos los empleados de Night Transportation tienen ese espíritu de cooperación y todo el tiempo están trabajando con el driver, hay una estrecha comunicación. Por ejemplo, salgo de Arizona, voy para California, de California puedo ir para Tulare o de California puedo ir para Washington, Seattle, regreso para Portland, regreso para Fontana y para Phoenix. Y después descanso, tomo mis 34 horas y vuelvo a empezar de nuevo. En este país llevo 15 años, son los 15 años que llevo trabajando en la industria del track. Antes de eso en mi país fui contador público, nunca manejé track. Aquí aprendí a manejar track y me gustó. Les comunico que todo el tiempo, qué tipo de compañía es esta, cómo me siento yo de contento y les transmito mi alegría, lo contento que estoy con ellos, con mi compañía.